Como cada año, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mislat ha organizado campamentos urbanos y escuelas de verano durante todo el mes de julio. Estas propuestas municipales son una solución ideal para que pequeños y jóvenes disfruten de sus vacaciones participando en juegos, talleres formativos y actividades deportivas. Este año y a causa de la pandemia, bajó unas estrictas normas sanitarias y de seguridad para proteger a los participantes. Se están siguiendo todas las medidas estipuladas por el IBAJ de cara a las escuelas de ocio educativo, el uso de mascarilla, desinfección, tienen un ratio de niños por monitor, el uso de mascarilla y se establecen grupos de trabajo de una manera burbuja para reducir al mínimo el contacto entre niños y niñas. Durante el mes de julio, el Colegio Almasil acogerá las dos ediciones de estos campamentos urbanos, uno por quincena. Los niños y niñas de esta primera edición están ya compartiendo momentos de convivencia y de diversión. Y han recibido la visita del concejal de Juventud, Martín Pérez Leal, y de las concejalas, Lola Hortelano, titular de Infancia y Mercedes Caballero. El objetivo principal de las escuelas de ocio educativo de Mislata es ayudar a las familias a conciliar la vida laboral con el cuidado de los niños y niñas. Es una actividad que hacemos desde hace ya muchos años y que, bueno, el año pasado por cuestiones sanitarias fue imposible, pero este año hemos intentado retomarlo con las medidas y acomplándonos a las restricciones del momento. La seguridad de los niños y niñas es lo más importante. Martín Pérez Leal explica que se están siguiendo todos los protocolos estipulados por el IVAC para las escuelas de ocio educativo. Todas las actividades y la hora de la comida se llevan a cabo por grupos burbuja divididos por cursos para minimizar las posibilidades de contagio y garantizar al máximo la seguridad de los y las participantes. Además de la toma de temperatura, nada más entrar en el recinto se desinfectan todos sus enseres personales, al igual que se hace con todos los materiales como balones o aros tras finalizar las actividades. Pues a ver, hacemos todo tipo de actividades, pues hacemos gincanas, búsquedas del tesoro, hacemos danzas, hacemos juegos acuáticos, también hacemos cuentacuentos para los más peques, a lo mejor también hay un espectáculo de magia y hacemos pues todas actividades lúdicas en las que enseñamos valores y hacemos que se pasen bien y que disfruten de las vacaciones de verano. Los niños están divididos en tres grupos diferentes que corresponden a las etapas de infantil, primer y segundo ciclo de primaria. Además de juegos con enseñanza de valores, los pequeños se lo pasarán genial realizando todo tipo de actividades. Aparte de la oferta lúdica, los campamentos disponen del servicio opcional de comedor. Y el comedor pues lo hacemos, comen por grupos, todo con distancia de seguridad y también es catering, nos traen, está todo preparado tipo picnic. Asimismo, el ayuntamiento reserva cada año un número de plazas para conceder becas a niños y niñas con dificultades de integración por motivos económicos, sociales o de diversidad funcional.